Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de ShadowBuzz. Estamos aquí con un mazo de... Sí, de vampirico, pero ¿esto qué es? ¿Vampirico serpiente? Bueno, pues esto viene, esto es una historia. Una noche jugando en el lader, pues me encontré con un tipo con un mazo parecido con la serpiente, en la cama flipando todas en colores, y desde ese día hubo un ser de mi chat, bueno, personaje, una persona, no paraba de decirme, yo le tomo el mazo de serpiente, yo le tomo el mazo de serpiente, yo le tomo el mazo de serpiente, yo le tomo el mazo de serpiente Y yo... que no, que no me lo hacía. Pero estaba viendo de los sobres y me tocó una medusa princesa venenosa, le dije. Y encima animada. Dijo, esto no puede ser, esto no puede ser, no puede estar pasando, me ha tocado medusa princesa venenosa, animada y digo esto tengo que hacer algo. Han estado todo el rato llamando a la serpiente, llamando a la serpiente, han invocado el poe de la serpiente y ha venido Medusa. Y digo pues tengo que montar el mazo de serpientes y traerlo al canal. Por eso y si. Vamos a un mazo de vampírico con la temática de la serpiente venenosa. Básicamente parecido a cualquier mazo mid-range de vampírico. Por ahí vemos las vidas, llevamos a los servos de la destrucción, de la alcibia que es muy buena, demonios de roca gemelas para robar, barda para robar más, guindelice de finise, que ahora explicaré por qué. La demonio del ojo maldito por su remobal, tanto de un solo tablet como de aria. Y las cartas de serpientes, que más que medusa, que la medusiana está gracioso, pero medusa ha sido sustituida por esta carta, que es un 2-2, pero saca directamente a las dos serpientes. No tienes que evolucionar para sacar a serpiente. Pues medusa lo leo. Voy con la serpiente y si al comienzo de tu turno, si hay al menos dos serpientes venenosa aliadas en juego, ambas se posicionan para formar una medusiana. Evolución y voy con la serpiente venenosa de si, entonces tienes que evolucionar para sacar a las dos serpientes. Saca de medusa 1-1 y la medusiana con 1-7 con embestida y golpe letal. Yo me pensaba que tenía asalto y que era mejor vestida o golpe letal. Puede atacar a través de serportuno, sirve para ni pernese. Pero la carta más importante de todas en este mazo es esta. Este no, que fue a mi lagarta que realmente me dejó flipando, ¿no? Preludio invocado a serpiente venenosa. Cada vez que una serpiente venenosa aliada entra en juego, infligir dos de daño a un combate de enemigo al azar. Tú la entras en juego y hace dos y dos. Entonces generas presencia y a la vez limpia mesa. Te dije, hostia que chulo. Pues vamos a probarlo. Y me monté el mazo y en torno a la sinergia de monta serpiente. Lo he probado. El vampirico y murciélago gigante es infinitamente mejor. Pero es bastante divertido y me ha sorprendido que a veces gana. ¿Por qué gana? Pues que llena mucho la mesa de serpientes. Era una especie de forestal, por así decirlo. En vez de llenar aadas, pues llena serpientes. Y con esta guisnelise, pues mete una leche con la serpiente. Que es lo que te da la win condition en el mazo. ¿Qué más decir el mazo esto? Pues un mazo de robar mucho, sinergia de serpientes. Y lo último. No recomiendo que montéis el mazo si solo jugáis rotación. Porque todas las cartas de serpientes van a rotar cuando se vaya a la siguiente expansión. Yo me lo he hecho y no las voy a romper ni nada. Pues ya estoy empezando a dejar de romper cartas. Es cierto que al principio yo solo jugaba rotación. Ahora sigo jugando solo rotación. Pero ya no rompo las cartas. Y quizás en un futuro juegue algo de ilimitado. Un poquito. Vale, no mucho. Ahora tengo dos mazos ilimitados. Pero en un futuro quizás me interese jugar algo de ilimitado. Y bueno. Pues lo mismo en un futuro juego serpientes ilimitados. Sacar más cartas. Lo que sea. Lo que he dicho. Vamos a ver el vídeo. Vamos a intentar disfrutarlo. No os lo hagáis. No os hagáis muy competitivo. Si os lo queréis hacer. Porque es un mazo de serpientes. Ahí ya no me meto. Eso ya. Ahí soy libre de hacer lo que queráis con vuestras viales. Pues. Vamos a jugar y vamos a hacer una partida. Vale. Un agonikon. Que tal vamos a emprenderle con nuestras serpientes. Vamos a quitarle la espada china. Aunque es con T4. Y el limón y el jovenito. Porque dentro es muy bueno. Me voy a quitarle. Vale. Vamos a buscar cosas baratas. Esto me gusta más el símbolo de la cibia. Es muy bueno. Como veis. Lo que he hecho. He metido las cartas buenas de vampirico. Me he metido. Ana Flautal. Por que creo que... Tampoco es tan fácil secar ese mazo. Log que podría se verme, si quisiera. Pero me he metido a Flautal. Floral. y ya esta, mucho Remodal mucho General Mesa con la serpiente mucho Remodal, el mazo la verdad es que lleva Remodal como el vampiro murciélago casi igual, eso si que lo voy a notar me va a dar mucha comodidad vamos a jugar el siervo además llevamos el demonio de ojo maldito así que hacernos daño en las que están mal no malísimo esto no lo puedo jugar todavía podemos jugar vira, vira no se queda mal vira y limpiar pero esto me gusta más tenerlo así y vamos a jugar esto para cartas como tenemos otro esto hace dos, que no es que sea mucho pero bueno, no está mal la jugada he limpiado, esto es difícil de matar puedo evolucionar esto y pegar aquí y ha empezado ya sitio del demonio puedo evolucionar esto y hacerse daño de otra forma y pegar aquí con el hechizo de antes esa vira debe ser problemática la puede matar también a vira puede evolucionar este tipo de matar a vira pero no es un hecho eso no mata a vira así que si va a tirar por el por limpiar el truco y no agarrarme a vira y no agarrarme a vira para sí me enamoré de esa es una jugada muy buena es lo que hace vira es que está súper rota porque si no la puedes matar a un bicho que ya es que te da problema que le he pegado de cuadro a la cara ah, pues podemos jugar la picadura de la esto sí con un bicho gordo y robar primero robar siempre también esto, esto, esto sería una buena jugada para que llenamos más mesa tenemos guiñelice así que llenar mesa me resulta más interesante esto lo guardaremos pues esto es el de jana 2 al bien puede que se juegue aunque esto esto también llena mesa pocket 3, 1, 4 y 2 bueno eso es justamente de lo peorcito porque no lo elimino fácil bueno, pues ya sí no sé si merece la pena vamos a ver yo creo que sí que limpio no tiene evolución está muy buena esta jugada si me deja uno vivo el guiñelice va a sentenciar entre comillas con la picadura y no, no quiero robar porque quiero llenar mesa si ha tenido que hacer eso es porque no porque estaba en plan muy mal el pobre vamos a serpiente Ginelysia que no se llama a ver con Ginelysia no lo voy a llamar 4 y 4 es 8 se cura después o antes no da igual tiene daño de sobra esto mato a un bicho se mata a otro además se cura después esta super rota para matar esta carta esta es mas rota bueno pues hemos ganado con este buen plico serpiente como veis esta es la típica partida que hemos ganado porque las cartas que no son de serpiente son muy fuertes y a veces te dan directamente la partida Vira creo que ha sido la protagonista la partida la que ha dado esa partida vamos a llevar otra partida vale vale un dimensional la dimensional está la cosa ahí porque él tiene muchas herramientas para limpiar mesa no esto es bueno esto no es bueno como removal me puedo quedar a la vida pero siendo primero no me voy a usar mal y esto otro removal no que es algo chico vale vale uno lo usaremos como removal y el otro lo usaremos como removal dañarme seria bueno bueno nos vamos a dañarnos voy a hacerlo por mejorar esto vale la carta es buena pero por mejorar un poquito los remodelos que la carta puede ser muy buena mira hay dos maos hay dos maos le da la primera le puedo pegar se le veo dos ventajas vamos a hacer lo que es abusivo de vampirico que te va presionando presionando como un bicho y te va limpiando mesa a la vez que es muy muy molesto si no solo me bajo un bicho pues que puedo hacer lo mismo ojo esto es esto voy llando mesa y presionando uno si hay que guardarlo para el área pero otro lo más interesante es esto esta mira si la guardo ya esta 15 ahora tiene que eliminar la vida porque es muy molesta si llega mi turno evolucionando se ha rendido os lo digo ya piensa que soy un vampiro de murciélago y con esta salida un monstruo de murciélago pues te revienta y el muchacho pues no quiere jugar contra esto bueno esto os va a pasar para jugar con este mazo la gente se va a pensar que os lleváis un mazo de murciélago y lo mismo es horrible vamos a echar otra segundo viro siendo segundo viro me gusta mucho puede que me quede agarrafiada como ramo global picadura si turno 2 turno 3 turno 4 vale no me parece mal y soy segundo le mato puedo matar a un bravo vale me conformo mejor ramo global evidentemente bueno sigue el plan prueba la cordona depende de lo que me baje puede ser bueno puede ser mejor prueba la cordona que picadura de la vigora depende de lo que me baje no hay no hay duda no picadura es malo porque sobrevive pero en cambio estos ya son dos bichitos que viene perfecto contra su bicholoma me da una Uriale golpe de tal y Warby preludio elijo un combatiente aliado de clase vampírico no puede recibir hechiza ni infarto o sea sea un bicho inmune pero también vamos a ver que es que es no, no ni 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 para aprovechar la vida de piran un poquito este no va a venir muy bien a menos que me juegue a Arcus en D7 que entonces me reducirá vale, eso no me mata una amiga pero le da igual vale, la da igual vale, esto sobreviviría vale, vale bueno, le damos una buena mesa esta urea le va a venir bien también porque con guardia lo que me ha miedo es el Arcus si no juegas el Arcus tenemos opciones muchas opciones con el Arcus menos opciones porque ya limpiar la mesa sería estúpido si eso no es un Arcus estamos muy bien si eso no es un Arcus estamos muy muy bien vale, claro tú vamos a sacar el último valor de la evolución que nos quiero dar las cartas ahora sí que las opciones de que tenga un Arcus son más mayores pero realmente si juega el Arcus tampoco es que me haga una jugada muy potente porque ahora le meto de 12 el Arcus es lo más capaz a él tiene que jugar Arcus de otra forma a él tiene que jugar Arcus de otra forma la partida de las tres vidas, tío que absurdo, la otra evolución de las juntas trío de vidas que buena que bueno es esto vale, hechizo y me mata vale, hechizo y me mata está muy bueno si no voy a limpiar esto siento que no voy a pegar una leche importante y si no tengo esto vale, son siete son ocho más, ¿no? siete, ocho, nueve, nueve, ocho, diecisiete, ¿no? no voy a matar creo que ha ido más agresivo pero es que creo que dejarle mesa a un Inglomante es siempre un error porque le empiezas a pirulear y te machacan vale, ese guichino es peligroso compro le ha caído una buena leche, ¿eh? esto es por el que no tiene arcus, ¿eh? las cosas son así hay una pregunta si le mata a estos dos bichos le va a curar creo que le cura a uno, pero yo lo he hecho por la cara se va a curar, vale, pero es mejor que se cure dos a que a a a no hacerle seis son cuatro araña en total mejorado y esto puede seguir en emboscada si me interesa para pillar más cartas a ver a esas cartas que necesitan que pierda vale se va a curar muchísimo vale, pues creo que lo he hecho mal al top eso es bueno se va a curar un montón y eso va a la cara bueno, no se queda tan mal, ¿eh? no se queda tan mal, ¿eh? os jugamos esto si solo dejo a todos vivos limpio más a culo hago un tiro quitando el brillo solo de no eso es no eso es así para acá a esto directamente a él no le gano pero tengo una mesa súper buena ahí no he tenido en cuenta nada de gremory, ha sido muy idiota, hubiera perdido daño es cierto pero le hubiera matado a los bichos, que estaba pensativo, que claro no he tenido en cuenta la gremory, había sido un fallo muy gordo había cambiado esas 2 serpientes para los 2 1 3, por lo menos, hubiera perdido daño porque de tal forma no tenía letal, aunque no hubiera tenido gremory y por cierto sólo le quedaba una, que también ha tenido un poquito de suerte por lo menos, para ahora le damos un montón de cartas otro que tiene el isle letal, luego bastante opción sin más me pilla esto también la verdad es que la partida que guapa pues aquí está el vaso de serpientes no sé si ha sido misplay o no, había jugado ya dos gremory nooo, no sé hasta qué punto pensaba, me va a jugar la tercera gremory, va a curarse un montón si, quizás, si hubiera limpiado, no ganaba en un turno abajo, pero yo creo que se entendía con la partida así que si hubiera sido más correcto, pienso yo, usar esas serpientes para tratar los 1 3, aunque parecía muy malo porque pierde mucho daño pero si hubiera sido más correcto pues nada hasta aquí el vídeo del mazo de las serpientes pero que os haya gustado un mazo muy muy diferente a mí me ha sorprendido cuando me lo hice pensé que iban a perder todas y no, a veces ganas partidas porque no es tan malo no, la mecánica es una especie de mazo de hadas falso que es del vampirico pero estas cartas de vampirico son muy buenas y como tiene las cartas base tan buenas ya no es tan malo el mazo, no? pues si os ha gustado el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós